¡Suscríbete al canal! Pelota que tiene Pepe, en corto para el mexicano, se apoya para atrás y va moviendo, con el Porto, centro, pelota que corta bien Giorgi, ya ahora el rebote de Inde. Unico que tuvo, reiteramos su participación con el Barça, comienzos pero con la Macía, con esa gran escuela, después de pasar con el conjunto Che, está con el Porto. Pelota que tiene Shakhtar, muerde bien ahí Giorgi, trataba de robar la pelota y viene el lateral mexicano que va a presionar a provocar este... El último golpe de Joao Pelix, el último del Porto. Está el caso ahora de Julián Araujo, lo ha hecho bien con las palmas, a préstamo con el Barça, es una competencia. El Porto de Sergio Consenzao, con Giorgi, hacia el frente Jorge Sánchez del México. Se prepara para ingresar Francisco... Otra etapa con el Porto, él se va de préstamo al Ajax, así que Jorge Sánchez también tiene un buen compañero de vestidor. Caer contra el Barça, sacar puntos en casa y con esta victoria contra el Shakhtar, dar un paso adelante. Cansar, no bajan los decibeles pero mira el Porto, Jorge Sánchez, le puede pegar Jorge Sánchez, ahí está en esa zona. Así termina el partido, 1 a 3 en Alemania, Shakhtar de Ucrania, contra el Porto de Sergio Consenzao que ha arrancado, ha arrancado esta Champions, mandando un mensaje al Dragón.